No hay nada, no hay nada Aquí donde estoy estaba mi cabrón ¡Vamos! ¡Vamos! Estaría chido que se pudieran utilizar estos tanques. ¡Varices! ¡Eres la acción del güey! ¡Y joder, Zagachón! El objetivo alfa está neutralizado. ¡Avencion! ¡Varices! ¡Varices! Otra vez el mismo güey. ¿Ya? Todavía no lo... No, güey. No se puede vengar, güey. Mira, nos regalaron un helicóptero, güey. Sí. ¡Varices! 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 ¡Ah, qué pedo! No, 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 no. Eres un pro, eres un pro. Llega. No, no, no. Jajaja, quedó colgado el wey. No tengo munición, que pedo. ¿Quién era el wey que lo traía antes? Es Q1 o algo así, wey. Tiene un emblema de una estrellita, wey. Qué pedo. Es una estrellita, puede ser. Mierda. Ahora sí, qué bestias estás, cabrón. ¿Quién fue el wey que le puso un helicóptero allá arriba? Eres un pinche fraude, wey. Dale, wey. No mames el pinche edificio, cabrón. Ay, 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 ya te atravesó el edificio no resulta. Nada más me quedan 15 balas de la pistola, wey. No, no te atrasa. ¿Y qué no le lo soporta, wey? No, soy ingeniero, wey. No me quedo ingeniero. Y ya me mataron. Casi, güey, eres un fraude, güey, eres un fraude No, güey, no, güey, no machingados, no, güey Es que me hizo como un efecto de un cabrón, güey, el helicóptero, güey No, rabia, échale la culpa pobre e inocente helicóptero Sí, güey Míralo, güey, creo que aquí llegó Sí, ya se lo ejecutaron, güey, ya Se desploman helicópteros, se desploman, ¿para qué? Sí, buen día Yo, eres guadal…" Se lo escuchan, güey. Mira el blanca, hay dos, güey. Hay dos, güey Como hay la contención, sí, le dispara yo todo Al tanque, güey Al oeste, al noroeste Otro que se lanza ¿Cómo les gusta desperdiciar Este helicóptero, no sé por qué es Pobre güey se murió El chicar reforme, tiene que pagar Ahí está la artillería aérea Ahí está la artillería Está en segundo lugar el cabrón Y aquí viene el cualquiera Si traigo un atrás Claro güey aquí viene el cualquiera Ahí está la artillería Ahí está la artillería ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Se mató el pendejo ¡No joder! ¡No joder! Ya no tenía cocido a balas al cabrón ¡No joder! ¡No joder! ¡No joder! ¡No joder! Va a venir güey Va a venir Seguimos para vengar todo ya. Ay, el buen me mató. El buen me mató. El buen me mató. Hasta que estaba allá abajo, güey. Seguimos hasta allá. Siempre tenés que presa bien. Ah, qué güey está ese cabrón, papi. Y sigue agarrando helicópteros. ¡Mira, mira! Encontré a alguien peor que tú, güey. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! He detectado un bajo enemigo al sur de su ubicación. ¡Mira, mira! ¿El de ese güey? No. ¡Vamos, patrón! ¡Voy! 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 ¡No, la libertad! ¡Mira, la libertad! ¡No! Me gusta que ya hasta puedes me enfrentar en la escalera, güey, para subir más rápido. ¿Ah, sí? Puedes me enfrentar en la escalera. Sí, güey. Cuando subas, dale para enfrentar, güey, como si estuvieras en un cargo y te enfrenta, güey. No me la salió. Es que un güey, un güey, metió a 36. ¡Veo! Ya ves que te subí a la escalera de subidas con una legislazada del güey. Bien, no voy a atinar en la granada. L abre otro alcalde. En la helicóptero. No se estrelló otra vez el güey, el mismo güey de hace rato que nada más está desperdiciando helicópteros No, 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 no. Vamos por ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Otro cabrón, güey. ¿Cómo chingados no aprenden a pilotar? No jodan. No, tampoco era ese güey. Ah, lo destruí. No mames. Tampoco era ese cabrón. ¿Dónde chingados está el güey que busco? No me checaré. No, ya se fue el güey. Ahí está. Ahí está. Cabrón. Ahí está. ¡Moto por la izquierda, moto por la izquierda! ¡Norty, uno número 12! ¡Moto por la izquierda! ¡Moto por la izquierda! ¡Me cago en todo! ¡Ay, me mato! Tampoco era ese güey, carajo. ¿Dónde, chicos, está? Ya debe estar como el debe, güey. No lo dudes. ¡Elicóptero! ¡Arcalo, no lo veo! ¡Ahí está, mira! ¡Aquí hay uno tirado! ¡Me va! ¡Ay, güey! ¡Ah, estaba ya enfrente el güey! ¡Está uno enfrente por el puente! ¿Lo viste? ¡Nos va a matar a todos los que están ahí arriba! ¡Pedazos de idiotas! ¡Pedazos de idiotas! ¡Incapaces de buen si era! ¡Nooo! ¡Me mato a mí y no era! ¡Sí! ¡Ese se fue limpio! ¡Chinga! ¡Joder! Bueno, ya se cuatro, que es lo importante aquí, que hace cuatro. Ya doy lo que es la mina. ¡Ocho mil, güey! ¡No jodas! ¡Saquí un chingo! ¡Ahora sí ya me voy! ¡Ale güey! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas!